hey que trance que pasó banda aquí miguel trayéndoles el octavo episodio noveno episodio de sopa nos quedamos viendo lo que fue fenochini y como lo asaltamos como vivimos en la madre de todos los chefs pero vamos a la casa de este güey rapidín soy el niño más rápido de toda la ciudad canal y no te transporte hasta allá pero bueno pero bueno si hicimos eso bastante bueno nos enseñaron cómo regresar el tiempo con un pedo hasta luego para te voy a tu casa esta madre ven lo conso te mostraré cómo levantar una rueda aguante con que se misiones y sé para pasar esta madre de aquí y su casa es esta ¿no? ahí está ay pendejo ah me quemo ah tú otra vez que hay héroe no te tires pedos en mi cara quieres oye paso raudo uno de tus super amigos está aquí hola nuevo el cool me dijo que quiere que interrogues a la testigo así que adelante interrógala adelante nuevo pregúntale todo lo que quieras como le hago güey le tiro pedos ah qué astuto usas el silencio para que la testigo se ponga a ansios está bien sé que necesitan mi ayuda y eso pero no voy a hablar hasta que me traigan mi medicina ¿tu medicina? sí no puedo pensar bien sin mi medicina tienen que ir por mi prescripción ¿sí? hasta que no tenga mi prescripción no les voy a contar una mierda ¿entienden pequeñitos? bueno está bien parece que ahora tienes más trabajo nuevo pero antes de que te aventures allá afuera quiero mostrarte algo que puede ayudarte a combatir el crimen vamos a mi cuarto rápido vamos canal muy bien nuevo es hora de llevar tus tu par poderes a otro nivel ve y párate en el fibulador de ADN ahí estoy carnal ¿ahora qué? muy bien nuevo quédate quieto mientras te ayudo con esto ah fuerza ADN ilimitada toma y continúa mira el nuevo espacio de ADN de héroes que te conseguí lo que pongas aquí tendrá un gran impacto en la efectividad de tu poco de combate ok a ver aquí tengo que poner algo antes aguanta vamos a mierda elige el que combine con tus poderes una mejora de mucho daño puede provocar que tengan menos salud o viceversa como los esteroides que te encogen las bolas dice una inyección de fuerza camina bien con poderes infligidos físicamente yo tengo poderes a ver dice extracción de daño de raro de ADN pelirrojos para conseguir esta resistencia de dolor le genera un aumento de la habilidad de recoger de recibir golpes y sobrevivir más tiempo en combate eso me gustaría más lo dice lleva la coordinación mano a ojos extremo extremo a lo que yo creo que esta no pero bajo lo que es la mente o sea yo creo que esta que no me afecta en nada yo creo que si esta no me afecta en nada bien con eso basta nuevo espero que lo hayas entendido ahora sale a patear no me cosillas carnal chido chido me tiro un pedo me tiro un pedo carnal siempre hay que ver donde son las cosas gente vamonos yo lo haré ya después por solitario vamonos rapido vamos a ver por la ficha de receta esta pinche prosti vamonos ya para que no estén viendo solo abriendo cagones este mi perro a ver donde tengo que ir ahhh y aquí no de apoyo frito mencionó un cajero de apoyo frito no de apoyo frito aquí no oficina de correos el espíritu medicinal primero aquí no quién sabe ve apoyo frito y no sé qué se menciona el cajero puta madre carnal bueno vamos para allá con su tucatón como para allá quítense los de sexto tengo fotos de tetas mocoso mira eso larga te huye puto mocoso de cuarto vale madre esper en la casa café vale como crisis y te es esta no no es lo que sigue gracias por venir es por aquí ahora este güey me ayuda y me da algo en el jardín esto pasa he vuelto quieres encargarte de él mira primo cao ese es el chico malo que me golpeó la otra vez sí o no alguien que lo detenga no te preocupes primo cao desarrollé estos super sensores que harán que sea casi imposible que nos golpe esta vez no puedo meterme en esto pero por favor haz que se vaya prepárate para tu perdición rabucón del mal vale 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 comenzar combate esta barrera representa el mar rojo y ustedes no podrán abrirlo en dos si no tienen a moisés a ver vamos a abrir este pedo no puedo tocar así así sí puedo no puedo tocar ahí qué chingados hago entonces paso de turno odio esto hace que voy a arruinar para esto jajaja te jodieron no arruines esto cara de vagina bambi listo uno menos ya puedo pasar por acá es por mi propio bien sirven estas los mareados sin dientes da igual eso es por si creamos hijos de puta no se está bueno por hacer nada bien intentaré algo locado así que prepárense no quiero causar un daño permanente descarga de nuevo vale doble turno yo que hago con el campo de arena a huevo y ahora tengo otro turno te lo paso carnal voy a contarle a la tía chila de ese golpe jajaja jajaja vamos ya betón jajaja 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 me pica un poco la garganta alguien tiene pastillas va supercray va supercray no tiene aria si yo te creo que es de acá trasero de cada ciego no no la trata pongan esto en su consta gran dios esta era la ficción que menos necesitaba ya que le toque el hay como acabar con esto hay que creo que no he visto el de supercray ahora si lo lograron jajaja no ¡Vamos allá! ¡Que la fuerza del viento remonte a mi cometa! ¡Oh, cielo! ¡Se me zafó! ¡Oh, cielos! ¡Mi cometa quedó atorada en el árbol, primo Kyle! ¡Entonces, ríndete! ¡No te preocupes, superamigo primo! Quizás no tenga mi cometa, pero todavía tengo mi superarma. ¡Tia Chila! ¡Estos chicos me están molestando! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Quién te está molestando? ¿Quiénes son ustedes? Llamaré a sus padres ahora mismo. ¡Sí, tras ellos, tia Chila! Jajaja, chiputo. Derrota a Shotpuck. Ah, me toca. ¿Quieres volver a pelear? ¿Puedo esperar? ¿No? ¡Jugo, dame fuerzas! Ah, me va a pegar la dona Chila. ¡Toma esto! ¡Uf! ¡Oye, deja a mi mamá! ¡Suficiente! ¡Basta! ¡Esto se nos está yendo de las manos! ¡Y hablo con eso! ¡Estos niños tienen que aprender modales! ¡Sí, tia Chila! ¡Vas a venir en patio para faltarle respeto a mi familia! ¡Voy a destruirte mierda! ¡Mamá, cálmate! ¡Niños, pongan mucha atención! ¡Porque les voy a dar una lección! ¡Dejen pasar a nuestro amigo, malhechor! Ah, ¿me toca a mí? ¡Papi! ¡Me importa toda una mierda! ¡Oh! ¡Esa es mi mamá, idiota! ¡Cayo! ¡Alérgense de mi bebé, diablillos del demonio! ¡Cat! Tal vez ahora sí te tomas eso en serio, Super Craig. La duda. ¡Es hora de contagiar la rabia! ¡Hagan paso al cúm! ¡Ah! ¡Uf! ¡Oye, deja de hacer eso ya mismo! ¡No! ¡Les voy a patear esos culos hasta canada! ¡Super Craig, tratando de ponerte duro! ¡Lo que ordenes! ¡Ahora van a ver! Es cierto, señora. No quiso hacer nada malo. Ay, qué pendejo. Te van a quedar varias cicatrices. ¡Wow! ¡Estoy un poco asombrado! ¡Pedajo de mierda! Sería una pena que se te rasgara ese buen disfraz que tiene Super Craig. ¡Dios mío! ¡Oráculo te jodió! ¡No pueden con mi mamá! ¡Les va a patear el culo! ¡Cayo, el vocabulario! ¡Despabilate, Super Craig! ¡Concéntrate de una puta vez! ¡Los derrotaré! No puedo hacer nada. ¡Choque de insulina! ¡Espero que no te haya dolido demasiado, cometa humano! ¡Pues así fue! ¡No, aguante, aguante, señora! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal para ti, nuevo! ¡Al fin, carajo! ¡Otro amigo que sucumbe ante el poder de Kun y amigos! ¡Ah, eres muy bueno! ¡Perdone, señora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Qué mamada! ¡Mamá! ¿Estás bien? ¡Bien hecho, chicos! ¡Cayo, entra en la casa y llama a la policía! ¡Hay que arrestar a estos niños! ¡No, mamá! ¡No, nada de policías! ¡Todo esto es mi culpa! ¡¿Qué?! ¡Mira, es que no soportaba que mi primo me copiara en todo! ¡El cometa humano salva gente! ¡No practica el judaísmo! ¡Y ahora mira todo el daño que causaste! ¡Debería presentar cargos contra tus amigos! ¡Ja, ja! ¡Y mira, mi cometa está en un árbol! ¡Lo siento! ¡Por favor, haré lo que sea! ¡Vas a dejar que tu primo juegue contigo a partir de ahora! ¡¿Está claro?! ¡Qué bueno cae a la tía Sheila! ¡Dice que puedo jugar contigo! ¡Sí, puedes jugar con nosotros, a veces! ¡Sí! ¡Ahora baja la cometa de tu primo de ese árbol! ¡Y no vas a jugar hasta que lo hagas! ¡Amorcito! ¡Vamos a ponerte Bactin! ¡Odio el Bactin! ¡Porque se me peguen los dedos y la lidocaina me da eczema! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo con eso! ¡Carajo! ¿Cómo vamos a bajar la cometa? ¿Código inválido? Ah, debo cambiar. Ok. ¡Oh, vaya! ¡Eso es una buena idea! ¡Wow, wow! ¡Ups, fallé! ¡No importa! ¡Volvemos! ¡Supongo que es difícil girarse pedos! ¡Otra vez! A ver, echéme de carne, echéme. ¿Entonces tengo que estar ahí o tengo que estar presionado? No entiendo, a ver. ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Dios! ¡Tu culo está lleno de sorpresas! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Ahora mi mamá puede dejar de estar enojada conmigo! Mira cómo bajamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a llamar a eso Gascour! ¡Cuando necesites llegar a lugares altos y complicados, llámame y haremos Gascour hasta ahí! ¡Pero espero que nunca lo hagamos en público! ¡Es algo vergonzoso! ¡Ja, ja, ja! ¡A huevo! ¡Gascour! 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 ¡No! Lo siento señora. Ahora si, regresamos. Que pedo esta cerrado. Chinga, ¿Cómo va a salir de aquí? ¿Quieres una selfie? ¡A huevo canal! A ver, ahorita vengo gente Y ahorita vemos que pedo como se va a pedirle disculpas al niño Para poder hacer esto bien Solo mi primo y yo Dicen, yo quiero jugar con todos ustedes Dice, ah, disculpa A ver si con rapidín podemos ir rápido allá a la formación ¿Necesitas llegar a algún sitio rápido? Chico, no, estoy en la ficha de farmacia, güey, ahí está Salgamos de aquí El Kun amigo El Kun y sus amigos Kun and friends A ver, tengo que ir aquí, no, aquí no es, ¿dónde es? Creo que son las piches pasitas, güey Y va a valer verga esto Tarda mucho en cargar este pedo, eh La, 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 la Sí, ya valió verga Les dije Cometiste un grave error al atacarnos Verga, con tu tres pasitas, eso es mi debilidad, güey Ay, Dios, estoy tan aburrida Menos mal que llegaron ustedes Te voy Cállese, perra Me toca a mí A ver, vamos a hacer doble turno, porque si no Esa no es forma de tratar a tu camarera Cariño, eso no está bien Eso es para todas las chicas del mundo que tienen que usar tangas Buah, acomodaste, viejas Venga, me van a chingar estas viejas, güey Eso no me da Ay, que sí, piche vieja puta A recuperarme Vale, ahora déjame tomar algo, güey, porque si no No déjame chingar Algo mal, güey, porque si no A ver, vamos a hacer este pedo intenso y bonito Claro que sí, mija Verga, me van a chingar Tengo que traer a Moisés, yo creo Te voy a mostrar cómo le ponemos el picante doble A las alitas de picante doble Espero que te hayas divertido Gracias por jugar, lindo Ching, me chingó Es que si las... Desde el último punto de... Ah, qué pendejo Le puse a salirme Oh, qué idiota A ver, chavos, no tengo rápido Sí, ya sé Por cierto, siempre escupo en tu comida Mami, pinches viejas Aguanta, 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 aguanta ¿Qué clase de monstruo golpea a una pasita? A ver, a ver ustedes, cómo les hago de daño ¿Qué nos afectaría esta a mi vieja ahora? Esto solo se supone que le pasa a las chicas que compran en Jmart Ay Dios, nos vamos a divertir muchísimo Ay, te lastimé, dulzura ¿Vinieron por una paliza? Ya mismo marcho a esa orden ¿Todo bien por ahí, cariño? ¿En qué te traigo? Ya sigo yo, no mames Si no me equivoco Mi ataque Este quito 42 Sí, entonces ya la derroto con esto Bambi, me subo la vida Listo, a huevo La estaba cagando hace rato con el pinche pocio Te voy a mostrar cómo le ponemos el picante doble A las alitas de picante doble Nueva regla Si yo no puedo atacar, entonces nadie puede Ah, bien verga, ¿no? ¿Cómo ves mi hack? Voy a atacar dos veces ¿Qué pedo, pasita? Nada, nada, nada Tu picheta que no me sirve ¿Quién pedió una paliza a la antigua y fría como hielo? ¡Ay, ya! Te saqué de la zona de amistad de una patada Adiós, mija Adiós, pasita Ah, sigue en viva Te metiste con las perras equivocadas De verdad te crees la gran mierda, ¿no? Bueno, es hora de que conozcas a alguien Saluda a Rebeca A la madre Te voy a partir al medio Y a meterte por mi culo Deme Aguanta Se metieron con las pasitas equivocadas, linduras Acábelos, chicas ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué? Mil personas pusieron que no les gusta mi foto de la clase de ballet en Instagram Se están burlando de... ¿Pero qué, Heather? ¿Por qué escribiste en Twitter que estoy saliendo con Eric Cartman? ¡Ya no fui! ¡Se están burlando de mí! ¿Pero qué mierda es esto? Acabo de perder a todos mis... ¡Necesito una computadora! ¿Pero qué mierda es esto? Hola, nuevo No te preocupes Las elimino de Instagram en forma exponencial No volverán por un tiempo Ten cuidado si juegas a los superhéroes Puedes tener muchos enemigos Algunos creen que las chicas no somos buenas superhéroinas ¿Esas crees que las chicas son tan buenas gammers como los chicos? ¿Pero qué? ¿Te gusta el misterio, ah? Bien, mira ¿Tienes problemas? Lo que sea que hayas hecho anoche atrajo la atención de mucha gente Gente mala Hay un líder del crimen que maneja todo lo que pasa en South Park Y ahora esa persona va a presentar su candidatura a la alcaldía Lo que sea que hayas hecho lo asustó Estoy rastreando el Instagram y Facebook de todos Mientras hago una referencia cruzada con Tumblr Y sigo vigilando Twitter y LinkedIn Si necesitas información puedes confiar en... La Escort La Escort Cuida tu espalda guapo ¡Adiós, pasitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Bepo, bepo! Pero bueno gente, hasta aquí el episodio de hoy Ojalá que les haya gustado Muchísimas gracias por vernos Saben que yo soy Miguel Nam Y me despido desde aquí Hasta siempre Nos vemos Bye Saben que pueden comentar Yo les contesto Y denle like para seguir viendo esta bonita historia Bye Bye